Satisfacción por el trabajo realizado se evidencia en los moradores del sector Sobrinos Pamba en la parroquia El Tambo del Cantón Catamayo, gracias al mantenimiento emergente de sus principales vías de acceso. Miriam Cruz, presidenta del barrio Sobrinos Pamba, señala que la zona netamente productiva se vio afectada por las fuertes lluvias. Hemos tenido la suerte y la disponibilidad de poder trabajar conjuntamente, lo que es junta parroquial, cantonal y prefectura incluso, porque hemos tenido que apoyar con un granito cada uno. Y muy especial también aquí mi gente de aquí del sector. Ante ello se gestionó y coordinó con Vialzure P de la prefectura de Loja, gobierno de la parroquia del Tambo y municipio de Catamayo. Bueno, me he quedado gratificadamente por el trabajo que hemos hecho. Puede ya ahora bajar el bus y todo eso, sacar los productos, lo que es aquí que producimos, nuestros niños, nuestros ancianos de tercera edad, jóvenes y de verdad se les agradece un mundo. De igual manera, Bayona Mesela, presidenta del gobierno parroquial del Tambo, destaca el trabajo conjunto. Es por eso que en el barrio Sobrinos Pamba, lo cual se vio más afectado en esta temporada invernal, se coordinó con el GAT parroquial, municipio de Catamayo y prefectura, para dar un mantenimiento emergente a esta vialidad. Luego de Sobrinos Pamba se intervendrá otros accesos. Hoy en la tarde también vamos a estar dando paso a un tema emergente, como es en la vía de Ramo Urco hacia la Capilla, también parte de la vía de la entrada de la 5 de abril hacia el barrio Los Limos. Los transportistas y la comunidad pues también se sirva con este servicio de la vialidad. Seguir trabajando conjuntamente, los saludos más cordiales para usted, Dios me lo bendiga y bueno, que esperemos que se mejoren las cosas para poder seguir trabajando conjuntamente con usted. Y gracias de verdad a todo su equipo, tiene muy buen equipo.